muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de de las sofás parte 2 concretamente creo que lo mire por aquí es el 9 capítulo 9 bueno hoy nos hemos bueno en realidad ayer porque los días que grabé fue ayer nos quedamos en este punto justo abrimos la puerta y nos quedamos aquí en este mismo punto así que vamos a avanzar a partir de aquí juego que por ahora me está gustando mucho ya lo digo por cierto voy a comentar un poquito menos porque está en el dentista y todavía me dura el efecto de la anestesia un poco me cuesta un pelín hablar ya lo digo por lo demás todo bien a ver qué tenemos por aquí bueno parece que nada importante a ver hay una cortina que girar un poquito de luz no me he dejado nada y no hay recursos entre las butacas verdad a ver por aquí se oye un ruidito ligero no sé qué será bueno parece que esto está todo tranquilo vamos tras el telón de la cortina del escenario a ver a ver qué vemos por aquí qué miedo qué va qué va qué va Bueno, me imagino que tendremos que tocar la guitarra, el minijuego que hemos venido haciendo. Ahí va, ahí se me ha ido una. Si, 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 si. Si, 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 si. Bueno, parece que vamos a abrir una especie de flashback con Joel. ¿Quieres estropearte la sorpresa? No sé, ¿es un dinosaurio? Anda, déjalo, no te lo pienso decir. Bueno, ¿es un elefante? ¿Es un descapotable? Sí, un Ferrari descapotable. Ten cuidado. Venga, despacito. Ah, no, guapatos. Vale, de uno para nada. Es un descapotable. Acuérdate, no basta con zarandearse. Tienes que... Espujar el agua con todo el brazo. Bla, bla, bla. Me alegra que se te vaya quedando. Eli, ven aquí, mira esto. Es ese cielo. Lo ves justo ahí, mira. Sí, lo veo. ¿Sí? Parece... ¿Cómo sienta? ¿Te refresca? Pero no es tan divertido cuando te empujan, eh. Bueno, lo cierto es que había que pasar nadando por aquí. Y eso por lo de antes, ¿cabreado? Sí, estoy muy cabreado. Venga, vamos. Vale, tengo que saltar al agua, ¿no? Venga. Hay que bucear por ahí debajo. Coge aire. Genial, mira. Sí, no hay problema. Fijaros en lo genial que es el juego, que hasta para hacer un tutorial de natación, nos pone un flashback con interacción con otros personajes. Qué bien está, tío, el juego, tío. Qué currado, tío. Qué bien hecho está el agua, por cierto, eh. Es... Mi profe de historia de sexto que quiere disculparse por ser un capullo integral. ¿Cómo dices? Mi colega y yo discutíamos cada vez que llamaba a terroristas a los luciérnagas. Nos castigaban. Deberías aprender a no irritarte tanto por lo que la gente diga. Cuesta si son unos capullos. Reitero lo que he dicho. Vale, hay que meterse en el agua, ¿no? Imagino. Tiene pinta de que tenemos que pasar por ahí nada más. Sí. ¿A dónde me llevas? A ver. Venga. Venga. Son... Unas zapatillas nuevas. Pero, ¿cuántas tienes? No las suficientes. Venga, arriba Eli. Sí. ¿Llegas? Ven. Ah, vale. A la mierda, me he cansado de adivinar. Bien. Pero, ¿es una colección enorme de cómics? No, espera. ¿Una colección nueva de DVD? Sí. Sí. ¿Qué? Uff. Fijaos. Qué bonito, tío. Madre mía. Es un dinosaurio. Un tiranosaurio, Rex. Sí. Sorpresa. La madre que... Es un puto dinosaurio. Anda. Qué bueno, tío. Vamos a acercarnos a darse un vistazo al dinosaurio. Fabuloso. Fabuloso como se ve el juego, eh. ¿Veis? Un T-Rex. De los dinosaurios tiranos. Sí. Venga, enseñad lo que ha escrito Eli. Que sí que es lo que me decís que queréis verlo. Bueno, hoy no estoy para mucho leer, así que lo dejo un poquito. Pauséis el vídeo y lo leéis. Voy a dejar alguna entrada anterior también. Venga, suficiente. A ver dónde está llover, por cierto. Espectacular, eh. A ver. ¿Qué ocurre? Ah, digo, lo mismo hay que subir por él. ¿Se podrá subir? A ver. ¿Qué me dices? ¿Puedes? ¿Qué me dices? Ten cuidado, Eli. Me estoy subiendo a un dinosaurio. Sí, ya lo veo. Pero haz el favor de no caerte. Hala, qué chulada, tío. Mírame. Estoy sobre un puto dinosaurio. Eh, eh, eh. ¿Qué estás haciendo? No saltes. Baja con calma. Dime que te tienes que tirar al agua desde aquí. Ahhhh. ¡Aaah! 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 Increíble, tío. Sí, lo he visto. Me tienes que haber dado un trofeo, hombre, por eso. La pasada es que no te hayas partido la crisma. ¡Qué chula la día. Para hacer una foto, eh. Venga, continuemos. Bueno, el museo de Wyoming No creo que sea el gran Wyoming Que es un humorista que hay aquí en España Lo digo por los seguidores latinos que hay en el canal Vale Vale Vamos a echar un vistazo por aquí, mira El sombrero de Indiana Jones, quizá Eso es, Ellie Vale Nada por ahí Venga Un velociraptor, lo iba a decir yo Tienen toda la pinta, de luego En la película de Parque Jurásico Que abrían con las garras las puertas Los cabrones, los picaportes de las puertas Qué gran película, Parque Jurásico Cierto Vale, vamos a seguir explorando A ver Una siña Hola, lo siento No hay dinosaurios disponibles ¿Qué estás haciendo? Oh, espere Parece que tenemos a uno Joel, es para ti Muy graciosa Es buenísimo ¿Lo pillas? Eres viejo Lo he pillado Sí Vale Vale Venga Por aquí, ¿no? Gigantes del pasado Y esto es Eso Vaya nombre para estos chiquitines Sí Se te echarían encima A ver También salían en una peli También en la de Parque Jurásico salían Si no recuerdo mal Hicieron una segunda parte No era tan buena Sí, salían en la del mundo perdido Creo que era La segunda peli de Parque Jurásico Mira, eso es un Triceratops Correcto Esto puede ser un Estelosaurus A ver Estelosaurus Bingo Estelosaurus Y Estos serán Brontosaurios O Brachiosaurus Brachiosaurus Joder, que bien conozco Los dinosaurios La virgen Venga A ver El Triceratops Que también salía en la primera película De Parque Jurásico Por cierto Triceratops quiere decir Cara con tres cuernos No me gustaría nada Estar al otro lado De ese cuerno Vale Esteosaurus Este tenía el cerebro Del tamaño de una nuez No, imposible Parece que los dos Tenéis algo en común Oh, ja, ja, ja Me parto Sigamos A ver Parece que aquí hay fósiles ¿No? A ver Que chulada el museo Vale Nada por ahí Y eso es Velociraptor Joel Este es el que decías antes El Velociraptor Es muy pequeño Nunca te fíes De una película Vale Aquí no me deja hacer nada Este sí Uf Esto va a pronunciarlo Paquicefalosaurus Páquicefalosaurus Púscate en el tamaño De ese cráneo Se parece a Tommy Ya verás cuando se lo diga No lo hagas Ponlo a la luz correcta Y Tomy Venga Por aquí Oviraptor Vale A ver este de aquí Este no sé cuál es Joel Mira Es un Dinosaurio Con Sombrero Es un Sombresaurio A ver Aquí en la exposición No sé si me deja Alguno más por ver Mira aquí Se pone Gallimimus Creo que pone eso ¿No? El nombre de Gallimimus Proviene de gallina ¿Quién les pone los nombres? Los científicos Ya pues Que lumbreras Dimetrodon Este también es famoso Y conocido Como una iguana gigante O algo así El Dimetrodon Era un depredador alfa ¿Qué es un depredador alfa? El peor tipo de depredador Pues no lo parece ¿Te referías a mí? Mira ahí hay algo Ah, un coleccionable de estos Nighthawk Alcón nocturno Estas cartas de superhéroes Parece que estuvieron de moda Creo que a Sara le molaron un tiempo O quizá fueron Las criaturitas esas A ver No sé si habrá algo por aquí ¡Ey! Un espejo L cabeza R cara Cabeza Esto es Esto Chavales Diréis ¿Para qué vale esto? Pues esto vale Para que veáis Las animaciones faciales Que tiene el juego Mirad Con el analógico Voy moviendo Y va poniendo muecas Alucinante Chavales Aquí se la han sacado Los de Nauti Alucinante Se la han sacado ahí En fin Sigamos Bueno Yo creo que todo esto Está aprobado Me faltaría subir arriba Pues venga Vamos Maravilla Que escenarios Que Que he puesto En la escena Tío ¿Vesitabas muchos museos? Sí Sí A Sara le encantaban Esa chica Me arrastró A todos los puñeteros Museos de Texas Extinción A ver A ver Que vemos Por aquí Vamos a dar un poco De luz ¿Sabías que esto Estaba aquí? Si no te gusta Nos damos la vuelta ¿Qué dices? A ver Cómo va esto Oye Joel ¿Te sabes Todos los planetas? Mi vieja tía Marga Jamás supo Utar nada ¿Te pasa algo chungo? Mi Mercurio Vieja Tía La Tierra Vale Lo pillo Mola mucho Curioso Lo mismo Albergar Algún secreto Colocar Los planetas De cierta manera Vete a saber A ver La Tierra ¿Sabes cuánto Hemos ido a la Luna? Ah no La Luna Digo yo La Tierra Dos Seis veces ¿Estás segura? Sí Segura Conmigo serán siete A ver ¿Qué más vemos por aquí? Venga Diario La entrada del diario Un cohete a la Luna Un día Dice Cogeré un cohete Y mire la Luna Nada Por aquí Vaya Levento ¿Y esto? A ver ¿Qué nos dice? Joder Sí ¿Dónde lleva el volante? Los Robert no tienen volante Van con mandos Espera ¿Es auténtico? No creo que lo sea Los dejaron en la Luna Eso creo Vale A ver Aquí tenemos trajes De astronauta A ver Sí Venga Ese mismo A ver el casco Con el casco me voy Mira Pueden intercambiarlo ¿No? Por lo que vea Hay que tocarlo todo chicos Si no, no somos el Pues con el casco Me voy Vale Aquí ya está todo Mirado Entonces ¿Qué era esto? A ver Después de ti Cuidado No jodas Muy bien Vaya Vaya ¿Qué cantidad tan grande De botones? Es una pasada Vaya Te puedes imaginar que Feliz cumpleaños ¿Qué es esto? Es algo que me ha costado la vida encontrar Cógelo Tierra los ojos Luego lo agradecerás De acuerdo 20 segundos And counting T-minus 15 seconds Guidance is internal 12 11 10 9 Ignition Sequence 5 4 3 2 1 4 All in 1 Liftoff We have a liftoff 32 minutes A half The hour We're still going to follow 11 Ok 12 12 12 12 13 14 14 15 15 ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma De nada, chica Bueno, ¿qué te parece? Si echamos un vistazo Sí, de acuerdo Sí Hola Bienvenida a la Tierra Sí Vale Es el Apolo 12 ¿No? Parece A ver Muy bien Venga Joel Vámonos Sigamos la exploración En el Museo A ver Que vemos Por aquí Bien Parece que por aquí Podemos continuar A ver Por ahí hay más cosas del museo Pues tirándonos al agua Imagino Y nadando hasta allí ¿No? Venga Un poquito de carrilla Por Dios Venga ¡No! Oye Que es mi cumpleaños Deja de hacer eso ¡Eh! Tírate de bomba Hay mucho más por explorar ¡Gerónimo! Genial Vale Vale No tenemos nada por ahí Por aquí Centro natural de historia Cerrado Venga Colócate Dale Vale Madre mía Va a ser un poco difícil Abrir la puerta Vale Malas noticias Una mierda Bloquea la puerta Bueno A ver si encuentras Otra forma de entrar Yo iré por fuera Vale Ten cuidado Ten cuidado tú Hay dinosaurios Por aquí Dinosaurios no Pero a lo mejor Algún infectado Si que hay Animales de Norteamérica A ver Mira Lobos atacando Un alce ¿No? No Desde ahí No me deja Me deja mirar De aquí Solo Valor colega No creas ¿Eh? Un alce ¿Qué pone? Maté por ellos Este necesitaba un abrazo Vale Por aquí nada Un alce cuando está Corregado Cuidadito ¿Eh? Con la corregamenta esa que tiene Cuidadito Puede enganchar a un lobo Y pararlo vivo O sea que Eh Un águila Búhos Salcones Un poco de todo Hay aquí Zona de aves ¿No? ¿Qué pone? Los cuatro soldados De la puerta El último grito ¿Qué me dices? La mujer a la que torturamos Se ahogó en su propia sangre No Parece que no hay nada Oye ¿Qué munición llevo? Solo la pistola Con cinco disparos ¿Eh? Pero aquí hay algo A ver Me lo llevo Mira Va a haber infectado Porque me están dando botellas Y cosas Eso es Los rezagados Que se colgaron En el campamento Solo querían comida Uy Ese ruido El niño Que corrió Hace la explosión No pudimos detenerlo No sé si podré Fabricar No La gente de la furgoneta Los encerramos Y los gaseamos Lleno, lleno La pongo Ahora sí No, todavía no A ver ¿Detestas algo, Eli? No No hay luz Mira Queríamos acabar con el sufrimiento Queríamos restablecer la humanidad Cada vez que sacrificábamos algo Los líderes repetían Merecerá la pena Merecerá la pena Ahora nos hemos disuelto Sin nada que demostrar Tras lo que hicimos Creí que venir aquí Podría despertar algo Algún propósito A mis padres les encantaba Traerme aquí Es uno de los primeros recuerdos Que tengo antes del brote Antes de que empezasen Toda la crueldad Y el salvajismo Pero estos recuerdos Solo aumentan Mi enfado Ya no quiero permanecer En este mundo No puedo aceptar En lo que me he convertido Muy bien Vale, todavía nada No puedo fabricar nada A ver Por aquí no he dejado nada ¿No? No No hay luz Ya, ya Los lobos Putos animales falsos A ver No he visto nada Qué susto Me he llevado La virgen Era un jabalí ¿No? ¡Eli! ¡Estoy aquí! ¿Qué ha sido eso? Es algún animal Pongámonos en marcha Quiero hacer fuego Antes de que anochezca Venga Bueno Quiero Ifmaster Quiero que me compara Pues Quiero freuen Quiero 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 Bueno, ya tenemos el control, vamos a practicar. Ya tenemos el control de Ellie en el presente. Qué chulo ha estado el flashback ese. Ahí no hay nada más, ¿no? Vale, pues venga, vamos. A ver cómo está Dina. A ver, a ver, a ver. Dina estaba en el sillón. Pues no está. Dina no está. Ah, así que yo imagino que estará arriba. Vamos a ver. Por aquí. A ver. Bueno. Oye. ¿No estoy irresistible? Claro. ¿Lo has arreglado? Era un cable suelto. La antena. Oyeron lo del colegio. Bien. Este tío, Owen, ha desertado. Quizá Tommy dio con él. Puede ser. ¿Y ella qué? Aún nada. Unidad Romeo, preséntense en el puesto dos. Repito, preséntense en el puesto dos. Confirmen. Bueno. Los números son ubicaciones. La emisora en la que estuvimos es el seis. Hay un montón de actividad en el dos. Supongo que será su base. Eso ayuda. Oye. Anoche fui... Idiota. Sí. Llegan informes de bajos en el 14. Que todas las unidades informen. Cambio. Aquí el 13. Unidad Lima cerca. ¿Cuántos scars hay? Cambio. Parece que no hay scars. Solo un intruso solitario. Armado. ¿Un intruso solitario? Tommy. ¿Y el 14? Ah, pues... No estoy del todo segura. Vale. Prueba. Si esto es el 7, el 12 debe de estar por aquí. Supongo que estará por esta zona. Hildrest. Vale. ¿Nina? Sí. Mal asunto. Oye. Lo encontraré. Tú sígueles la pista. Sí, vale. Espera. Dame la mano. Te darás suerte. No creo en la suerte. Yo sí. Sí. No creo. Vale, Hildrest. Seguro que es aquí Sin duda es aquí Bueno, se ven tiros y disparos A ver que hay por aquí Vamos a explorar un poquito A ver que hay por aquí Mira, ocho puntos de mejora A ver, que no estoy muy opuesto A tope de todo, ¿no? Vamos, pues un silenciador podemos fabricar Eso es Y una de estas, no, porque me falta el arma cuerpo a cuerpo Por cierto Un chico me ha dicho Mira Un chico me dejó en comentarios En el capítulo anterior creo que fue Donde se miraban los puntos de piezas que tenía Si era aquí, fijaos, 39 Ahí abajo lo pone, 39 Mandar un saludo al chavalote ese Por cierto, mandar un saludito Bueno, por aquí está todo Así que Si hay tiros por allí Porque habrá lobos, ¿qué pone? Las normas de los lobos deben cumplirse Todas las instrucciones de los soldados lobos deben seguirse Se ejecutará quienes colaboren con Fedra Se necesita permiso para salir de la zona sin nada El toque de queda seguirá vigente Hasta el nuevo aviso Muy bien A ver Seguro que por aquí hay más puntos de mejora y cositas A ver Mira Bien Pero esto siempre viene bien Por ahí ¿Cuántos puntos de mejora tengo? 31 Vale, necesito 40 para la siguiente mejora Sí Necesito 40 o más incluso Así que Esto lo dejo abierto Eso Por aquí no me van, ¿no? A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Por ahí no puedo pasar Tampoco Por aquí Una tienda de ropa, ¿no? Vale Ha sonado algo por ahí A ver Mira Trapo Y Y Ahí hay algo Bueno, pero antes de meternos por el hueco Vamos a mirar por aquí A ver Mira una puerta ¿Está cerrada? Vale Vale, pues A ver Aquí entre los maniquís y eso nada, ¿no? Mira Si hay algo Trapo Vale Pues aquí parece que está todo Mira, ¿no? Qué bien he hecho venir aquí Vacío Vamos a ese hueco A ver Ese hueco Aquí Tiene una escalera que sube Vale Ah, bueno O sea, lo mismo sitio Vale Sí, porque por ahí no hay ningún sitio Ah, sí, sí Mira Hay un sótano Ole, ole, ole Vamos a ver ¿Qué es esto? Leer Boris Legasov Arquería Sunivail Primer puesto Arquería Dime que hay un arco por aquí Que me vendría la muerte A ver Dime que hay un arquito por aquí Una nota No está muy bien Feliz cumpleaños, papá El mejor matachasqueador De la zona de cuarentena Vale Pero tu arco ¿Dónde está campeón? Creo que yo quiero Mira, mira Munición Genial No hay arco, ¿no? Ya me lo he A ver Munición Muy bien No hay un puñetero arco Yo quería un arco, macho Nada, nada Sé que se puede coger el arco Porque lo he visto en trailers Pero de momento Aquí no está el arco Bueno Vamos a la mesa esta A ver A ver 66 puntos Bueno Hay que mejorar muchas cosas ¿Vale? Por ejemplo Aquí El daño no vendría mal Y este tampoco Mira 6x Mejoras A ver Esta cuesta 50 Ese ya ha hecho La estabilidad 50 puntos 50 puntos Vamos a ver Este que no le he hecho ninguna mejora Cadencia de fuego Estabilidad Aumenta de velocidad de recarga Eso está muy bien La velocidad de recarga Venga Cadencia de fuego Vale Vale Eso es Vale Tengo 36 puntos No sé si voy a poder 50-50 Nada No tengo puntos A ver esta Cadencia de fuego Estabilidad Retroceso No, no tengo Estas dos son las que tengo Compradas Pero Necesito mínimo 40 puntos Bueno Pues nada No mejoramos nada más Eso es Muy bien Muy bien Y el arco Me he quedado con las ganas Chavales Me he quedado con las ganas A ver Allí parece que hay algo Ese bote Vale Este es el trofeo No hay arco Qué puñeta Macho Ya me veía yo con el arco Bueno Vámonos Vale A ver Esto ya lo mire todo bien Aquí no hay nada No Vale A ver Nada por ahí A ver Aquí no había entrado ¿No? O sí No Aquí no había entrado Nada Me dice que voy lleno de todo Lleno de todo Un arma cuerpo a cuerpo Para hacerle la mejora Vendría de muerte Pero no hay macho Vale Mira Aquí no he entrado Tampoco Esto es una Una lavandería ¿No? Parece A ver Que encontramos aquí La lavandería Mira Trapo Lo vano Vale Encontrar la lavandería Trapos Vale Y aquí Mira En el cajón del fichero Un disparito de pistola Documento Este ya me ha parecido Verlo Nuestro andaco ha ganado Sacar los colmillos Washington libre y fuerte Únete Esto ya lo había visto Yo anteriormente Documento Vale Por ahí ya Eso está Aplorado Muy bien Hay que dar la vuelta Pues Panadería Esto lo he visto Sí Esto lo vi también Pues 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 Por aquí Si no consigo Pero no me puedo tirar Cuidado ¿Cómo voy a subir ahí? ¡Mierda! ¿Se van? Joder Son demasiados Bueno Despacito Aguanta A ver Por aquí ¿Qué hay? Vale Un jardillo A ver A ver A ver Lo bueno es que está La zona tranquila Libros usados Y raros A ver A ver El cajón de la mesilla Esta Vaya Munición de pistola llena Me dice No es la primera vez Que me pasa No es la primera vez Que me pasa Una nota A ver Boris Los lobos Entraron en la base De Fedra Y encontraron Las listas Dicen que han empezado A ir puerta por puerta En busca de soldados No dejaré que me maten En mi propia ciudad En cuanto se calme todo Intentaré regresar Con otro nombre No pude encontrar a Alfie Le dejé comida En tu porche trasero Si no vuelvo A Chucho la fuerte De mi parte Siempre os quiso A Sofía y a ti Yolanda Muy bien Y por aquí nada más Vale Llego de pistola Me quedaré con la ubicación Para volver luego Vale ¿Eso qué es? Un telescopio Un catalejo O algo así Vale Por aquí Imagino que será por aquí Imagino A ver Voy a saltar ahí Sí A ver Aquí no había mirado Y esto es Una cafetería ¿No? Sí Ese ruido Vaya Ahí dentro hay algo bueno Y lo sabéis Ahí dentro hay algo bueno Y lo sabéis A ver ¿Qué hay por aquí? Trapo lleno A ver A ver A ver Por aquí Nada Vale La puerta Hemos dicho que está ahí A ver A lo mejor puedo ver ¿Puedo subir ahí? No Ahí La ventana A lo mejor por la ventana Puedo colarme Vamos a ver Sí Efectivamente No Colarme no Perdón Aquí ha apuntado algo No va a entrar al diario Tan vale antes ¿Cómo puede haber nuevos Nuevos infectados? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo? Estamos empezando No debería haberle dicho eso Ahora me tratará de forma diferente Lo sé Ojalá no se me hubiera roto La puta máscara ¿Desde cuándo sabe que está embarazada? ¿Dónde estábamos? Hace un par de semanas En Boys Recuerdo que vomitó En Kennewick Es demasiado Joder Ahora todo tiene sentido Los vómitos Lo cansada que está Joder Dina ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Y tú confiaste en ella? ¿Qué debería hacer? Demasiado tarde Para dar la vuelta Hay que terminar esto Cuanto antes Joder Los lobos Bueno A ver Pues no puedo entrar ahí Entrar a la librería ¿No? Sí No puedo entrar ahí Pensé yo que a lo mejor Me podía colar por ahí A ver No No puedo entrar tío Porque por aquí no puedo subir No tiene pinta que haya nada A ver Nada Nada Bueno Venga La jalera A ver Espera un momento No Todo está cerrado Creo que no me he dejado nada Venga Para arriba A ver ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale Vale chica Sigue la duda ¿Crees que el tipo tiene que ver con la chica del colección? Solo sería una coincidencia de narices Odio los grupos pequeños Con los grandes es más fácil Podría estar Tengo algo Voy a investigarlo Venga Venga Espero que no vengan muchos más Vienen, ¿no? Vale ¿Solo uno? Uno Dos Aquí vamos a tirar Eso es Vale, no sabes dónde estoy Solo hay uno, ¿no? No, dos ¿Otro perro? Genial Vale, solo hay una Tenía el silenciador Pero bueno Vale Tranquilo Sí Los perros hay que quitarlos Cuanto antes Por cierto La bomba no vale para nada Solo vale para turbir A ver ¿No viene nadie? Vale Por allí veo Uno Dos Venga Venga rápido Vamos a fabricar Molotov Es lo que me puede ayudar Aquí Vale Vale El perro se ha quemado El perro se ha quemado Hay uno más Un tío Vale Ya te he visto Vamos a ver si me puedo acercar Que ya gasta mucha munición aquí A ver Joder Mira Esto me va a ir mejor aquí A distancia Vale Te veo Te veo Campeón Uf Qué puntería tiene Qué puntería tiene El mendas Ninguno, ¿no? Vale Seco Vale Vale Vale, significa que hay alguien más Tiene pinta que no Vale Vale Cuidadito con los perros, ¿eh? A ver ¿No me vais a dejar ninguno nada? No Esto no me deja nada Venga A ver A ver Lleno ¿Qué podemos fabricar? Vale Vale Y necesito Un arma cuerpo a cuerpo Leche A ver si encuentro alguna Por ahí Un cuchillo o algo A ver A ver A ver A ver Nada Machetillo No sé Un martillo Cualquier cosilla Me vale Venga, abre Mira Perfecto No, a ver No, eso no lo rompe Lleno Vale Eso abierto Vale, por aquí no hay nada más Mira No tienen nada tampoco Nada por aquí A los primeros Que acabé con ellos en esa especie de bar No, no Mira Este dos disparos, tío Joder Este uno de escopeta A estos de aquí No, no miréis A ver si me han dejado algo Aquí no hay nada, tío Vale Pues nada Adentro hay donde el cangrejo Ahí me fui para allá Y miré Pero por aquí no he mirado A ver si hay algo interesante Mira Trapo Me viene bien Y aquí en este mostrador Así Mira por aquí Mira un cajón Uh Dos tiros de escopeta Como veo escopeta Por cierto Tres Mira Un tenedor Si, si hay cositas Si Vale A ver ¿Qué dice? Un ladrillo Por aquí tiene que estar El que ha dejado seco antes Estaba por aquí Juraría O era en este coche ¿Dónde estaba? No Vamos a ver Donde el cangrejo Comida del mar Mercado Marquería Vamos Nada por ahí Mira Haskell Nada más ¿No? Eso es una botella ¿No? Un mal corriente Y esto ya lo he investigado ¿Verdad? Si Bueno Pues esta zona está Aquí se ha quemado algo El otro es pista Bueno Tranquilo Tranquilo Tranqui Tranqui Hay que explorar bien todo Vamos a abrir todo eso Nada por ahí Botellas Solo me dan botellas Que no valen para nada Botellas Que ahora mismo no me valen para nada A ver Alcohol Caja registradora Eso ya lo vi Bueno Aquí Venga Eso es Bueno, bueno, bueno Será nueva ¿Tenemos enemigos? No Parece que está tranquilo Bueno amigos Pues hasta aquí el capítulo de hoy No quiero seguir de momento Pues si no se nos va a hacer el vídeo Demasiado, demasiado largo Estoy grabando más o menos A una orilla o así Por capítulo Así que cuadrado Bueno y parte nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Ya sabéis Nos sigamos viendo por el canal Cuidaros mucho Vamos a hacer el vídeo Bien Perdón